El Tribunal de Bogotá, la Sala Penal, ha considerado que el General de las Cabrales es responsable por comisión por omisión. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de omisión en este caso no se está hablando de una simple negligencia, de un olvido. Cuando se habla de comisión por omisión significa, para el caso concreto, que el General Arias tuvo conocimiento previo de las órdenes de desaparecer personas y, a pesar de haber tenido conocimiento de que existían esas órdenes, no dio contraórdenes o directrices diferentes para evitar la consumación de esas desapariciones forzadas. Está diciendo el Tribunal que por eso el General Arias es un autor mediato. En derecho penal, autor mediato es el hombre de atrás, el que también tiene la decisión de que algo se realice, pero también puede tener la decisión de impedirlo. En ese sentido, dice el Tribunal que la brigada que él comandaba obró como un aparato organizado de poder. Y en ese aparato organizado de poder, pues el General Arias necesita o aparece como el hombre de atrás porque no impidió las órdenes, repito, que previamente conocía a él de desaparecer personas. En el expediente figuran conversaciones de subalternos del General Arias que dan las órdenes que indican la orden de desaparecer personas y que esas órdenes las conoció el General Arias Cabrales y, a pesar de haberlas conocido, no impidió ni una orden distinta para impedirlo. Básicamente, ahí es donde el Tribunal hace reposar la responsabilidad penal del General Arias Cabrales. Pero además hay que decir que el Tribunal está diciendo que la brigada obró como un aparato organizado de poder. Y en un aparato organizado de poder hay unas estructuras de mando. Y el hombre de atrás que habla de esta teoría del derecho penal es precisamente el autor mediato y claramente dice el Tribunal que el General Arias es autor mediato de estos hechos. Que fue por cinco personas desaparecidas, cuatro civiles y la guerrillera Irma Franco. Y frente a otras seis personas civiles, tanto visitantes como también empleados o empleadas de la cafetería, el Tribunal ha dicho que no tiene suficiente prueba de que estas personas hubieran salido del Palacio con vida y luego ser desaparecidas. Sin embargo, en este punto me asiste una preocupación y es que el Tribunal, en mi sentir, debió haber condenado al General por todas las desapariciones que se investigaron, dado que se trataba de un hecho precisamente realizado por un aparato organizado de poder donde ya se habían identificado un contexto de desapariciones y donde se habían identificado cómo habían funcionado esas desapariciones y donde efectivamente se sabe a ciencia cierta sobre la desaparición de otras personas. Y en ese examen contextual, en ese análisis de contexto, se debió entender que estas personas, si llegaron al Palacio de Justicia, sus familias saben que trabajaban allí y no aparecen y no aparecen sus cuerpos, sencillamente también fueron desaparecidas y no se les debió haber desconocido su condición de personas desaparecidas.